La mudanza de Monchito En realidad, la que se puso aquí a recordar el pasado, este es tú, no yo Qué tonta, ¿verdad? Díganme, que valiera la pena y tal, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A volver a vivir lo nuestro? ¿Nuestra historia? ¿Tú le echarías pierdo? Muertos de la risa Bueno, en realidad yo cambiaría unos pequeños detallitos Como, por ejemplo Esa es, esa es ¿Qué dice el casi cuñado? Una gozadera, ¿no? Arquitecto, eso es lo del pana Gerson con su hermana ¿Y qué pasó? Ya O sea, no, que si ya le entraron al tema, es decir, que si ya Hablaron eso de que ya te somos familia y todo, casi familia y todo, ¿eh? ¿Ah? ¿Ya? No No, no Este O sea, supiste lo de Gerson y tu hermano, ¿no? Ah, no Es que no, no solo lo supe, yo lo viví Imagínate tú Tu hermano está instaladísimo en mi casa viviendo con mi hermana Y es verdad, como dice aquí el gran Aureliano Eh, somos pues una, una gran familia, una casi familia, ¿qué tú dices? Casi familia, ajá, casi familia Bueno, este es el saludo de familia, arquitecto Ajá Que se vaya acostumbrando Muy bien Buenísimo Marco, ¿no preguntó por mí? ¿Quién llega? Mira la hora que llega ¿Qué? Es que le dije que yo estoy como loco Desesperado por saber qué pasó por fin con el nuevo inquilino que tienes en la casa Ah, no, sí, desesperadísimo estaba, desesperadísimo Mientras yo me quedo con el paquete de Gerson Tú te vas corriendo, me dejaste sola con ese paquete Un Gerson que le echa hasta bayonesa a la sopa, bayonesa Y baja con el pelo mojado y sin camisa Y se sienta a la mesa sin camisa Y Cristinita Y no, pero claro, como tú tenías un risotto, ¿no era? Un risottito, una comidita No, no, espérate Que te estaba haciendo tu callacero No seas, no seas así, Glenn, no seas injusta Sí, injusta Yo estuve ahí contigo todo el tiempo Estuve fajado ahí Vi la cara contigo, solidario todo el tiempo Mamá me tenía que ir a mi casa Yo tenía una bebé chiquita Sí, 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 ya, ya, ya Oye, bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? Es terrible, es terrible Sí, terrible, Rómulo, terrible Imagínate tú Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué más? Llébre ¿Qué pasó? ¿Y la bebé? ¿Qué pasó? ¿Y dejaste sola a la bebé? ¿Lloró o algo? Pero ya, quédate tranquilo ¿Le diste las instrucciones a tu papá? No, 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 ya, ya no lloró Ya está en paz, tranquilita Se tomó el tetero Además, esa es la nieta número veintitanto de mi mamá ¿Cuál es el problema? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el estrés? ¿Está enfermita la niña? No, 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 nada de eso No, lo que pasa es que, bueno Zayda tuvo que dejar a la niña con los padres Porque se reintegró ahora a la oficina Porque se le acabó el permiso Yo le dije que si necesitaba más tiempo para estar con la bebé Estaba cansada de estar encerrada en la casa Así que, bueno, arranco a trabajar a partir de hoy ¿Qué tal? Bien ¡Maravilloso! Arrancas hoy, maravilloso Con tu maridito aquí pendientísimo ¡Buenísimo! Bueno, la Gloria, una maravilla Una maravilla, regresa a trabajar, besaidita ¡Maravilloso! ¡Chévere! ¡Buenísimo! La Gloria, pues, la Gloria La Gloria No, fíjese, señor agente Que todos los materiales están en orden O sea, no se llevaron nada La cosa está muy rara Bueno, aparentemente fue un robo en grado de frustración Se encontró un proyectil al lado de unos vidrios rotos Y el vigilante resultó herido Mire, señor agente Yo quiero decirle que yo vine a acompañar aquí Al amigo Bracho Él se viene a ofrecer como plomero ¿Y tú también estabas aquí, Marque? ¿Y eso por qué? Eso justamente es lo que vamos a averiguar ¡Señor agente! ¡Señor agente! Aquí estoy Pero yo vine fue de testigo, ¿no? Porque mi pana Gabito y yo no hemos hecho nada No, ni yo tampoco Yo soy una víctima más Yo soy la doctora de Godón de Rincón Esposa del señor Quien es inocente Y además soy su abogada No, y la mía Bueno, digo Lo que pasa es que yo andaba con él Y ahí íbamos pegados, ¿no? Bueno, se supone que podría representarlos a los tres Que tengo entendido Que ellos lo que estaban Era paseandito por aquí Y sanamente cuando ocurrió el incidente Este, ¿hay que esperar a alguien más? ¿O podemos hablar? Aristigueta, que es el dueño Pero usted ya lo conoce El concepto de primera hora de la mañana para él es muy diferente al nuevo Marquito, hay que revisar el sistema de vigilancia Porque aquí como que no hay seguridad, por lo visto, ¿no? Pero, ¿qué hace Rincón aquí? Y con Bracho El jefe ¿Será que lo saludo? Se irán a saludar Si me saludas, te mato, Bracho No, no, tranquilo Aristigueta Parece ser que anoche trataron de robar Pero menos mal que estaban estos tres aquí Y evitaron la cosa No lo puedo creer, Bracho Te ibas a matar a Rincón aquí No, hombre, no es gente, señora Matilde Pero ninguno como el rubio ese de su madre Un difunto ese ¿Qué te hizo ahora Aristigueta? ¿A mí? ¿A Aristigueta? No ¿Qué me va a hacer, señora Matilde? ¿Será que el qué? O sea, para que yo lo mate No, hombre Ahí tengo al hijo mío Yo no sé en qué momento vengo yo a parirle un hijo Ese desgraciado Cuidado, se me incendia ahora Ese desgraciado a parirle un hijo ¿Mi hijo nunca ha visto al papá? ¿Pero a quién salió? Dígame, se mete a quién salió Al padre, igualito al padre Sin haberlo visto nunca No es que así es Ay, chica, yo estoy que tiemblo Nada más imaginarme que mis morochitos Me vayan a hacer igual que Gonzalo No, no, ahí tienen al hijo mío No Igualito el desgraciado, ese difunto Yo no sé Ahora, ¿usted lo se imagina ahora? ¿Está viviendo? ¿Dónde? En casa de la señora Egle ¿En qué momento se me metió a mí la cabeza? ¿Me metió luego a Chimán? No ¿Qué sé? ¿Está Lorita? Buenas Hola Buenas ¿Qué hubo? Gladys Hola, amigo ¿Cómo andas? Hola, mi amor Me estoy bendiga Hola, chavre Mira, ¿por qué no bajas este lado de las manos y vienes? Es que necesito que conversemos tú y yo A mí me huele como a... ¿A café? Como a Monchito Me huele a mí ¿Se viene por fin? Sí, mi amor Bueno, Lorita debe estar hablando con tu novia y felicita Ojalá les vaya bien Que sea leve, ¿no? Ay, papi, este restaurante está finísimo Me encantó Y me encanta estar aquí Bueno, es un poco raro estar así contigo aquí Y sin mi mamá, ¿no? Como ella siempre lo escoge todo y eso Pero me encanta Me encantó el sitio Ay, sí, a mí también Pero, ¿sabes qué? Que más me gusta estar aquí contigo y con mi hermana Porque, ay, no sé, papi Siento que tenemos una relación distinta Una relación como más adulta, ¿sabes? Sí, ¿no? Es primera vez que estamos solos Bueno, quiero decir, sí Pascuita, pues Bueno, a mí me da cosita con mi mamá Pero la verdad es que es primera vez que podemos hablar contigo así Sin tanto estrés, ¿no? Ay, sí Es como dice Ale Es una relación un poco más adulta, más madura Bueno, qué bueno Por fin, entonces, algo positivo Dentro de toda esta debacle Lo que yo quiero decirle es Necesita cierta madurez ¿Ah? Ah De lo tuyo con Matilde, ¿no? Sí Nosotros en realidad De verdad que no le quisimos hacer daño a nadie No era la intención Pero lo hicieron, papá O sea, con o sin intención Sin intención, pues Pero lo hicieron Y tú tienes que ser consciente de eso Sí, sí, sí Es cierto, es cierto Pero ahora mi interés es que Pascuita, pues Que su mamá Se recupere Todo esto Y que esté bien Y que pase el tiempo Y vendrán otras cosas Ay, papi Te lo juro que eso es lo que yo quiero Que mi mamá entienda Que las cosas cambien Que el tiempo pase Y... Pero bueno, X No sé si Si algún día eso pasará Pero... Pero bueno, que... Dinos, ¿qué? ¿Qué van a hacer Matilde y tú? Bueno, Matilde y yo Pues después de... De toda esta... Locura inicial Y... Todo esto que ha sucedido Pues queremos... Compartir y... Convivir Como cualquier otra pareja Papi ¿Tú nos estás diciendo Que tú piensas divorciarte De mi mamá Para casarte con Matilde? No, 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 no Tampoco así Tampoco así Tampoco así Yo simplemente estoy diciendo Pues que Matilde y yo Estamos de acuerdo En compartir Con una pareja En vivir juntos Y entonces yo Pues yo... Yo... ¿Tú qué? Bueno, me voy a mudar A su casa ¿A... ¿A casa de Matilde? Ya va ¿Tú te vas a mover A casa de mi novia? Ay, ¿qué casa de tu novia? Una de esas no es el problema Aquí El problema es... Papá Al lado de nuestra casa A... Vecino Ay, la torta Cuando mi mamá se entere Eso sí, papá Cuando mi mamá se entere ¿Por qué se tardan tanto? Dios ¿Qué tan larguísimo Está ese almuerzo? Dios mío Primera vez en la vida Que salen sin mí ¿Cómo van a saber Qué pedir? A qué restaurante ir Si yo era la que escogía La que pedía La que inventaba Y ahora resulta Que salen sin mí Como si yo no existiera Aquí No ¿No es algo Cosm plural No Se Yo necesito saber qué demonios les está diciendo mi marido a las niñas. Porque es que si él les está contando que se va a ir a vivir con la bruja de esa pisapacito, ay, si es verdad que yo me muero de verdad. Hola, mami. ¿Comiste? Trajemos postre. ¿Quieres un poquito? Está bien rico. No, no, no. Yo lo único que quiero saber es qué es eso tan importantísimo y tan secretísimo que les tenía que contar, Monchito, que yo no podía oír. Bueno, tampoco tan importantísimo. Fíjate que no nos tardamos casi, ¿no? Sí, no, no. Que el mesonero estaba... A mí no me importa el mesonero. Yo quiero saber qué pasó. ¿A dónde fueron? A un restaurante burda, defíname, burda. Como tú quieras, vamos. Yo no quiero ir a ningún lado. ¿Qué fue lo que ordenaron? Ay, mami, no te preocupes. Todo light, en una onda así, sanito. Sí, ¿verdad? ¿Y él? ¿Cómo estaba él? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les dijo? ¿Habló de mí? ¿Está arrepentido? Bueno... Bueno... Bueno, mami, mira, así como... como arrepentido, no... no está. No, claro. Todavía. Pero... pero se arrepentirá. Pero... 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 ¿cómo lo vieron? ¿Qué... qué hablaron? Este... les dijo que... que él iba a volver... para acá... conmigo. Les dijo que... que volvería aquí, a la casa. No, mami. Él... él no dijo nada de eso. Él... No, no. Entonces, olvídalo. No, no. Si no era eso, a mí no me interesa nada. Ni me atrevo a preguntarle si es que se va a mudar con la bruja. No podría soportarlo. Y ellas me lo dirían. ¿O no? Ni muertas. Que te lo diga él, si se atreve. Hola... ¿Dónde está, mi re bonita? Uy... Y ahí va a la oficina a verte. Mira, ¿y cómo se tomó Ernesto el asunto? Con soda. ¿Sí? No, no, mentira. Bueno, pero casi. Tan bello mi hijo, tan solidario, maduro. De verdad. Qué bueno. ¿Y las tuyas? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, bien. Bastante bien. Bastante, quizás no, no, no tanto como Ernesto, porque bueno, Ernesto ya ha tenido un segundo papá, en fin. Pero, de verdad que me sorprendió la madurez con que escucharon todo y se tomaron el tema. Sí, 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 sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, lo malo va a ser cuando, cuando Paspita se entere, ¿no? Ay, no me hables de eso, que sí, se puso como se puso y se tiró en ese sofá a morirse, simplemente porque me había ido de la casa. Imagínate ahora cuando se entere que estoy viviendo en tu casa. Eso va a ser horrible. Todavía estás a tiempo de arrepentir, ¿no? Ah, ah, ah. No, mi re bonita, ¿no? Bueno, nosotros estamos juntos en esto y juntos seguimos. ¿Y cuando se entere Gonzalo? Bueno, él no se va a morir, pero nos va a querer matar. No, 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 no. Doctora. ¿Estás más preciosa? Gracias. De nada. Ay, mosleto de pollo, tú sí eres. Nah, guaranio, nos avísate que vas a traer a la doctora aquí, vale. Tú sí. No, remedio, tranquila, estoy así, estoy cómoda. Mila. Ya buenísima. Ah, gracias. Mila, ¿qué le parece, doctora? Mila. Nahuara, que por el invento del fulano bracho ese de que invitar a los hombres nuestros el otro día para el terreno, ahora nuestros maridos quedaron como unos héroes, ¿qué le parece? No. Mila, viste, remedio, viste, viste. Que gracias al brachito le ahorramos un platal a esa gente, ¿no? Yo no sé, pero yo sigo sin comerme ese pescado seco, hermano. Eso que trae unos malandros ahí, ya no sé. Tú sabes que ese bracho que va. No, no, chicos, si hasta quedó el brachito quedó medio groggy ahí. Mila. No, no, es esto, están hablando aquí las damas, de verdad que conversen, conversen, hablen, sigan, sigan, sigan. ¿Qué te pasa, Héctor? ¿Estás bravo, mi amor? No. No, hombre, que va a estar bravo, doctora. Ese es más feliz que todos nosotros aquí, ¿no es así, vagabito? Escúchame. Héctor, ¿qué pasó? ¿Está bien? Habla, pues. Ok, es mío. Bracho, tiene una pistola. Yo lo vi. ¿Qué? Pero, doctor. O sea, que tú llevabas el arma y... No hiciste nada. Pero, 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 doctor. Pero, pero, doctor, déjeme explicarle. No, 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 mejor dicho, sí hiciste, sí hiciste. ¿Sabes qué hiciste? ¿Qué? Pusiste en la casa. Doctor, doctor. ¿Qué le pusiste? Mira, solamente un mamarracho como tú se le ocurrió intentar matar a la ambiguitor rincón con unos testigos y ahí encima de eso, en mis terrenos. Es que tú eres tú de bien, animal. Doctor. Animal con dos patas. ¿Animal? Sí. Doctor, es más que yo lo salvo del atraco. Me va a decir animal. ¡Me insulta! ¡Me insulta! ¡Me va a llorar ahora! Imbécil, ¿qué atraco? Ahora tú mismo te vas a crear ese cuento que tu chimbo que te inventaste, por favor. Mira, Bracho, Bracho. ¿Qué se puede saber por qué tú escogiste mis terrenos para, para, para poner la torta? No, doctor, yo no puse la torta. No, no la pusiste. Yo hice mi broma bien, lo que pasa es que salió mal. Sí, salió mal, como todo lo tuyo, ahora salió mal. Mira, ¿se puede saber por qué no se murió en esta oportunidad el amiguito rincón? ¿Por qué? Bueno, yo le voy a explicar, mira. ¿Pero qué me va a explicar? Lo que pasó fue que yo ya lo tenía en la mira, ¿no? Yo lo tenía en la mira, entonces ya yo iba y se me ensució el zapato. No, mamá, no, no, tú eres esto. Me voy a limpiar el zapato. ¿Qué, pues, no? Yo no puedo con los zapatos sucios, yo tengo que ir limpio. No, mi hermano, mira, tú, tú, tú eres medio mami, mano. O sea, que tú no lo puedes matar con los zapatos sucios. Doctor, respete. ¿Cómo que respete? Mira, 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 yo te mato, ¿entiendes? Mira, yo soy capaz de contratar a alguien para que acabe contigo. Doctor, y más o menos. Por un bruto, por un mal. Pero, está bien, está bien, pero más o menos, ¿cómo va a contratar a alguien si lo que está es pelando? Mira, hazme el favor, hazme el favor, hazme el favor, hazme el favor. Doctor, doctor, doctor. Mira, quiero que te desaparezca y te olvides del amiguito rincón por un buen tiempo. Desapareco y olvido. Ok, Mercedes, a ver, ¿ya tú estás clara cuántos puntos de apoyo son? Seis. No, Mercedes, son tres, tres. Ah, yo le dije tres. Dile, divina, ¿qué momentico tú estás anotando? O al menos mental, porque aquí resulta ser que los ingenieros se ponen cómicos. Porque si es por ellos, ellos hacen, pues, todo cuadrado, encerrado, y si no hay ventanas, mejor. Ya sé que son tres puntos de apoyo y se los voy a consultar a Monchito y se los voy a decir. Déjate diciendo que los ingenieros somos unos brutos. Este. Cuadrado. Eh, no es nada personal, pero tú podrías ver. ¿Qué pasó? Ya yo le he dicho a esta niña más de 20 veces cuál es el cuento y cuántos puntos de apoyo son. Y la tipa no entiende, tú le puedes preguntar porque no me escucha, no me entiende. Pero si lo he entendido, lo que pasa es que se pone nerviosa también. Pregúntale, a ver. Pero es difícil, Conchito, le tienes que entender. Ok, hay que tener para si es cierto. Pero niñas, ¿verdad que ustedes saben cuántos puntos de apoyo son? Seis. No seas así. ¿Cómo se va a hacer? No te ríes de que te estaba viendo la cara. No sé. Ay, Dios. Si no te odiara tanto, ahorita te comería besos, pero de una manera que ni sabes. Sabes las ganas de comerte a besos que te tengo. Ay, si no te odiara tantísimo, claro. Una pregunta aquí, arquitecto, si... O sea, por no dejar lo que quieres saber. A mí me gusta que me llames así, arquitecto. Ah, va. Sí. Mira, en serio. Este, este trabajo nuestro de este proyecto, como que más o menos, ¿cuánto tiempo más va a durar? Yo calculo como unos... Tres meses más o menos, por lo menos a mi parte. ¿Por? No, por nada. Para saber. Para saber si aguanto sin besarte ni matarte, pero si son tres meses. Ni un día más, espero. Porque o te beso, o te mato. Eso sí, es esto y ni una cosa más. Porque no respondo. Por cierto, me está llamando Margo Nelly. Ah, bueno. Ah, sí. Ah, ok, ya voy. Entonces... A ti también, dile ahí. ¿A mí? ¿Yo? ¿También? ¿Tocera? A los dos. Ah, ok. Gracias. Con permiso. Sí, pase, pase. ¿Querías hablar con nosotros, Aurelio? Siéntese, por favor. A ver. Acabo de hablar con un viejo amigo. Uno de esos amigos a los cuales uno le debe muchos favores. Y resulta que este amigo mío tiene una casa en Mérida bellísima. Miren. Una belleza. ¿Les gusta Mérida? Bueno, sí, sí. Por supuesto. Yo recuerdo algo. Bueno, más que todo iba con mi viejo y toda la cuestión. Pero sí, conozco bastante por allá. No, yo no he ido. No, no he ido. Porque más lejos sí que yo he ido. Un peguerote. Lo demás es foto. Ve, foto. Lo de esos bonitos. Lo de los fritos y toda la cosa. Sabroso. Qué lindo. Mírame eso, mira. Bueno, resulta que este viejo amigo al cual le debo varios favores quiere transformar esta belleza de casa en una posada. Y me pidió un proyecto. ¿Ah, sí? Y pensé en ti. ¿En mí? Ajá. Ah, bueno, mira. Sinceramente, pues, mira, muchísimas gracias, Marco Renio. En estos momentos de mi vida, un tigrito como ese, pues, me quedó muy bien. Bueno, perfecto. Eso sí, tendrías que ir a Mérida, a ver que la casa, tú sabes. Sí, sí, entiendo. ¡Ah, te salió tu viejecito a Mérida! ¡Qué bien! No, les salió no, les salió, porque yo quiero que tú vayas con él. Saldrían mañana y se quedarían uno o dos días por allá. ¿Ah? Lleva yo, en Mérida, con el Fernando. Ella y yo, durmiendo juntos y todo. Sí, bueno, pero ¿cuál es el problema? No les estoy diciendo que es un favor que le tengo que hacer a un viejo amigo, ¿ah? ¿Ustedes no me pueden hacer un favor a mí? ¿Ah? Se irían mañana mismo. Y entonces, ¿me van a decir que no? Entonces, ¿no les estoy diciendo que es un proyecto bellísimo transformar una casa colonial de Mérida en una posada, ¿ah? Sí, ¿no? ¿O es que no les gusta la idea? No, no, la idea, la idea, la idea inicial es fabulosa. Me encanta incluso lo de la posada y toda la cuestión. Solo que el... Sí, o sea, por ejemplo, ¿por qué tengo que ir yo? O sea, necesariamente... ¿Cómo, por qué yo? Bueno, porque te lo estoy pidiendo. Vamos, claro. No hay problema. Sí, sí. Además, yo creo que aprenderías muchísimo. Sí, claro, gracias. Y hay que... Y hay que quedarse a dormir. Así que digan, ay, dile y te tienes que quedar allá. Exacto, ese es el punto, ¿no? Que me interrumpieron. No hay... No cabe la posibilidad de repente de ser un viaje ida por vuelta. ¿Ida por vuelta? Bueno, ¿cuál es el problema? Se van a Mérida, ven la casa, pueden dormir allá mismo. Y bueno, si la idea les parece tan horrenda, se vienen en el primer vuelo que sale en la mañana y ya está. No, 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 no. Bueno, imagínate, Marco Aurelio, este... Sí. No, 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 está bien, está muy bien, está bien. O sea, ya, en Mérida, ¿no? Y es durmiendo. Sí, no, no, sí. Bueno, pero el problema, trabajan y se vienen. Ajá. Bueno, yo les voy a confesar algo. A ver. No tengo otro arquitecto. Yo estuve revisando la lista de los ingenieros y tampoco tengo ningún ingeniero disponible. ¿Y entonces? ¿No me pueden hacer ese favor? Yo les voy a pagar. No, 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 por Dios, que no se trata del dinero. No, el dinero no es. No, 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 en absoluto. No, no, estamos de acuerdo, puede contar con nosotros. Sí, claro. Sí. Ajá. Sí. Gracias. Gracias. Buenas. Buenas. A ver, a ver, ¿dónde te metiste, Luis Fernando? En tu escritorio no estás, ni en la mesa de dibujo, y las arpías están aquí completitas. Todas menos... Ay, claro, falta la D-Lady. Eh, le dio bien la cuenta, mi querida Miss. ¿Cómo está? Bien, gracias. Falta su esposiche y mi casilla bonita. No, tranquila, tranquila, que están en la oficina del jefe, en una cosa de chambeo. ¿Qué hay, mi conqueto? No vale, che, con nada que ver. Sí, yo estoy tranquilísima, ¿verdad, mi amor? Porque tu mami está tranquila. Lo único que estaba buscando a mi esposiche, lo ve conozco. Claro, no faltaba más, siéntese, siéntese, para que no se me canse la columna. ¿Qué pasó, joven? Mira, aquí en el escritorio de tu abuelito. ¿Me puedes sacar la silla, por favor? No faltaba más. Gracias. Adelante. ¿Qué que les pongo hoy de solitario para que se entretengan? No, no importa, yo espero aquí tranquilito. Tremenda noticia, ¿no? Esa del viaje para Mérida. ¿Y qué es lo que tengo que llevar yo? Porque no sé qué, yo nunca he ido para Mérida. Ya, bueno, como mínimo un suéter, lo digo por el frío, ¿no? Aunque en realidad, viéndote bien, yo creo que eso del clima es lo último de tu lista de preocupaciones, digo. Ah, no, sí, porque tú estás feliz de que vas a viajar conmigo. Uf, por favor. Ay, mira. No, caramba, ni que lo fuesen mandado a solicitar. Estimado arquitecto, aquí está su gran Miss. Ay, la coche. Y el ponquetón. No es una ternura este de este cuadro familiar. Johnny Roddy, el cantante de Sex Pistols. Hola, coche. ¿Qué te pasa, mi amor, que estás así como, no sé, los dos están como pálidos? ¿Pálidos? No, 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 lo que sucede es que, que, bueno, es un asunto laboral lo que, lo que se me acaba de presentar y, en efecto, pues, tengo que arreglar algunas cosas en la casa, que con todo gusto, pues, te puedo explicar allá, pero no aquí, ¿ah? ¿Tienen problemita de trabajo? No, 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 problema no, no, un problema de trabajo, un planteamiento de trabajo. Toma, agarra aquí. ¿Está viendo las luces? Chao, Michi, gracias. Chao. Chao, Aureliana. Mira, aquí está. Querida Miss. Gracias. Chao. Chao, dile. Ajá, jubiladísimo el arquitecto, ¿no? Bueno. Lo que es ser jefe, Dios. Ya, ya, momentico, momentico. No me digas que me hicieron la caridad de votármelo. ¿Qué fue lo que pasó allá adentro, ah? Ustedes salieron con esa cara de tiroteado. ¿Qué pasó? No, lo votaron. No, tranquilo. Será la próxima vez. Sí. Ay, ¿quién te entiende, Betsaida? Una pila de meses sin venir para acá, encerrada en la casa jurando que quería venir a trabajar, ahora vengo. Ay, yo no sé, yo me siento tanto rara. Y eso que Rómulo está tan atento, es tan atento que no lo conozco ya. Ay, además, ese cambio tan repentino de Rómulo, yo como que no me lo creo. Uy, no. ¿Qué es eso, niña? ¿Y esa cara? ¿Está maluco el café? No, bueno, sí. Tengo tanto tiempo que no he probado café en la oficina, que no sé, algo, qué sé yo. Ah, ya yo sé lo que te pasa, que estás extrañando a la bebé. Yo me acuerdo clarito, a mí me pasó. En dos oportunidades, cuando tuve que dejar a los niños recién nacidos en la guardería, me sentí horrible. Sí, seguro es eso. Imagínate que dejé a Gabrielita tan chirriquitica en la casa sola. ¿No suenas muy convencida? ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas con esa maravilla de hombre y de marido que te gastas? ¿Maravilla de marido, Rómulo? Está bien. Ah, Betzaida, no diga que ya se te apoltronó el hombre. ¿Ya te aburriste entonces? ¿Qué estás esperando para dejarlo? Mira, eso es ya. Pero bueno, ¿y entonces, doña Iglesa? ¿Qué es eso? ¿Usted se volvió loca? ¿Cómo me va a decir que deja a Rómulo? ¿No me estás diciendo que no es una maravilla de hombre, pues? Bueno, no dice eso por decirlo. Eso no es así. Pero es que te salió del alma, Betzaida. Dime una cosa, Rómulo no es el marido perfecto con el que tú soñaste, entonces. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, además son unos asuntos suyos, señor Iglesa. Ya, Rómulo y yo lo que tenemos es una crisis, una crisis. La gente tiene crisis. Yo estoy segura que él va a cambiar, él va a mejorar todo, obviamente. La vida no puede seguir igual siempre. Lo mismito, pensé yo, hace 20 años. Pero te digo una cosa, ¿viste? Ten cuidado porque si no cambia, que lo dudo. De aquí a 20 años, mosca, mosca con el vigilante del edificio de enfrente, ¿viste? ¿Con quién? ¿Con quién? Ya se me entiende. ¿No entiendes? Mira, si tú sigues esperando que Rómulo cambie, de aquí a 20 años, Gabrielita, a lo mejor te llega con una barriga del vigilante del edificio de enfrente. No, mami, se lo fuese pedido y no llega en el mismo momento justo, pues. Uy, papi, yo pensaba que querías un cafecito, pero no sabía si te gustaba con mucha azúcar, con poca azúcar, entonces yo le eché un poquitico, papi. No, hombre, mami, no te fuese preocupado, no. Mira, tú le metes el dedito así, guá, bien, suave y me lo endulza. Tan bella. Tan bonito mi Gerson, tan bello, tan guachimán, tan, tan, tan ordinariote. Pero bueno, pero es mío ahora, mi papi, para mí, nada más. Dicho, mami, pero vas a tener que meterle la mano completa a eso, porque eso quedó cerrero, ¿vale? Si no es pábilo con eso, no es pábilo con nada. Pero ven, 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 ven. Mira, papi, ese no es el papá de Felicita, pues. ¿Será que volvió con Pascuito? ¿Será? Porque está como que es la semana de los inquilinos machorritas. Ah, no es así, mami es rica. Con la buena tarde, señor Munchito, ¿cómo me le va? Miren, necesita ayuda, que lo vea así como complicado. Oye, yo creo que sí, porque yo pensé que iba a poder, pero eso se agradece. Vaya, pues. Ah, sí va. Echen una mano ahí. Mami, aguéntame aquí, que yo ahorita me arregreso, pero rapidísimo, ¿eh, mami? Ya vengo, ¿eh, te? Ajá, entonces, ¿qué fue? La maleta y los dos regalos. Ah, ya va, vamos a sacar. Y, Chualde. Ahí está. Y aún muerto aquí, ¿eh? No, casi, casi. Ay. Ahí está un pichito, ¿eh? Ah. Ok, vamos, vamos. Mucho, hermano. Vamos. Eso, ¿eh? ¿Qué hubo? Ya me regreso, ¿eh? Ya me regreso, ¿eh? Ya me regreso. Ya me regreso. Ya me regreso. Pero ese no es el carro de Monchito. Claro. Claro, por supuesto que sí. Ese es el carro de mi marido. Yo lo reconozco donde sea. Pero, ¿y qué hace aquí? Por las niñas no es porque él acaba de ir a almorzar con ella. O sea que... ¿Será que... ¿Será que Monchito se arrepintió? ¿Será que... Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Será que Monchito tuvo... Tuvo un momento de... De lucidez, de... De... De cortura y... Y va a volver conmigo. ¿Será eso? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Ana. Ay, Ana. Ay, Dios mío. Ay, Ramón. Bueno, no solo viniste, sino que viniste como San Nicolás. Bueno, bueno, es que esa eres tú que me quieres así, choreto como yo estoy. Pero tus hijos, bueno, lo que hice fue comprar unos regalitos que consideraba así mejorcitos para ellos, ¿no? Para que me dejan con buenos ojos, ¿tú sabes? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué re bonita? ¿Por qué estás así? ¿Te vas a arrepentir? No, mi amor, si tú quieres, yo me voy por donde vine. Todavía estamos a tiempo. No, no, estás loco. Estoy feliz, feliz que estés aquí. Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué? Que me da sustito. Sí, ¿no? Es el mismo pasillo y ahora en vez de a la derecha y a la izquierda. Por cierto, ¿no has visto...? No, no, no. Por favor, y ni la nombre. Bueno, y que Dios me perdone, pero que no sea hoy el día que ella se vaya a parar de ese sofá. Sí, no, no, y te digo una cosa. Este pasillo es una guillotina y hoy más que nunca, así que dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dale, dale. Ay, Dios mío, no puedo ser que Monchito... Pero esta... Esta es su maleta. Ay, no, no puede ser que es justo y que a mí me da por... por salir a caminar un momentico para tomar un poco de aire, resulta que mi Monchito... Dios mío, mi Monchito va a llegar a la casa y entonces, ¿qué? ¿No me va a encontrar? No. No, es que esta es la maleta de Monchito. Sí, yo la conozco. Yo misma la conozco, claro, esta es su maleta. Ay, Dios mío, Monchito regresó. Monchito volvió, volvió conmigo. Dios mío, Monchito. Oye, casi se me olvida la maleta, vale. Más mal que no la vio pascuita, por decirnos, la tonta. Monchale, mami. Si yo hubiese sabido que la solución era decirle para caminar, yo misma me la llevo arrastrada, te lo juro. Viste, Feli, yo te dije, yo te dije que hacerla caminar un ratito iba a ser burda de bien. Aunque tampoco me imaginé que tanto, ¿no? Pero, bueno, sí mejor, porque así se prepara un poquito para el noticio de mi papá. ¿Dónde está? ¿Qué cosa, mamita? Pues, ¿qué más va a hacer mi marido? ¿Mi papá? Ajá, claro, sí, ¿dónde está? En la oficina. Bueno, en el hotel. Pero, 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 pero no, pero no puede ser. Ay, no me digas que es tan bello, tan bello. Seguramente es que me quiere dar la sorpresa. ¡Monchito, ya llegué, mi amor, Monchito! ¡Ya llegué! Ya va, mami. Mami, ¿tú te sientes bien? Que te, no, no, me asustes. ¿Tú no te acuerdas que, que mi papá te dejó? No, no te acuerdas. Pero, pero si yo vi su carro allá abajo. Y, y, y la maleta está, está en el pasillo. Yo la acabo de ver. O sea que, si él no está en esta casa, ¿entonces dónde está? Ya va. Ay, no, ya va. ¿Por qué ustedes se quedan mudos? No me dirán ustedes que él está en... ¿Qué tal? La pelota de Vázquez que quería. ¿Te gusta? Cuidado, niño, para ver. Bueno, la pelota de Vázquez. Este, ya tú sabes, ¿no? Cuando quiera vamos para la cancha y... Bueno, de pronto yo te enseño alguno de esos trucos si me acuerdo todavía, ¿no? Sí va, sí va, sí va. Aunque no hacía falta el regalo. Yo no tenía rollo que, que te vinieras a mojar para acá sin, sin traernos nada. Ay, no, no, mi amor. Monchito no lo hizo por eso. No, claro que sí. Sí, porque imagínate tú si mi mamá llega a la casa y que con un marido nuevo y ni siquiera me regalan nada, no juega. Ah, bueno, pero si es así, entonces yo tengo unos cuantos, sí, de computadores que no son muchos, pero sí que... Ah, bueno. Ah, bueno, ni mala cosa, ¿vale? Claro, vale. Que tienen ahí una cara de susto, ¿ah? Claro, vale. Mire, señor Monchito. Mira, y le habrán regalado, le habrán gustado a los morochitos porque yo, yo a esos niños de esa edad yo ya no perdí los libros, los regalos de... Mire, y ya, ya que está así de... Ah, ¿por qué no me regaló un delantal nuevo de uno que tiene un perro muerto aquí? ¿Perro muerto? No, mentira, lo tiré aquí. Pero, ¿verdad? No, mentira, no, si el... Señor Monchito va ahí, va bien en la cosa. No, mire, no, en serio. No, un perro muerto, no, un delantal, no, en serio, en delantal que hay con un perro muerto así. ¿Y dónde lo viste? Ahí, ahí por el cerro. Mire, señor Monchito, ¿y qué dice la señora Pascua de esta vecindad? Ay, no, no. Pascuita, todavía no sabe nada. Ah, bueno, me imagino, me imagino, porque eso fuese sabido y los esmolleja. Si fuese sabido, eso no sabe nada de nada. Bueno. O sea que sí, es verdad. Monchito, pero tú no me puedes hacer esto. O sea que sí, o sea que tú de verdad estás viviendo aquí con ella. ¿Qué? 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 Que ella vaya y vuelva, que yo la espero cuando venga. Pero dolor.